Cristian, una nueva capacitación por parte de los bomberos de Villa Langostura tuvieron hace unos días en San Martín y ahora a fin de mes también hay una capacitación de rescate. Sí, efectivamente. Hace unos días atrás vino el SEMI, el Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios, que en primer momento iba a venir acá a Villa Langostura y bueno, por razones de fuerza mayor, se trasladó a San Martín de los Andes. Cinco voluntarios fueron trasladados a San Martín a capacitarse. Y bueno, después otra capacitación se nos viene ahora el 21, 22 y 23 de lo que se trata de rescate vehicular. ¿En qué consiste justamente esta capacitación y forma parte todo el cuartel, verdad? Sí, en esta capacitación vamos a tratar de integrar al 100% del personal. consiste en lo que es exactamente el rescate de víctimas en vehículos siniestrados, en accidentes vehiculares. Bueno, va a consistir en partes teóricas, partes prácticas, viene gente de Belville, Córdoba, instructores de allá, donde vamos a tratar de actualizar conocimientos, más allá que mucha gente de acá también ya ha tenido cursos de esa especialidad, pero lo ideal es actualizar siempre los conocimientos, ¿no? Las técnicas de sacar un paciente, las técnicas de cortar un vehículo, o sea, muchas cosas nuevas que hoy en día han ido evolucionando con la tecnología de los vehículos. Haciendo un balance de las salidas de bomberos, ¿hay mayor cantidad de incendios o accidentes? Ha bajado muchísimo el balance de incendios, de salidas de incendios, y ha aumentado, bueno, por la ruta, por el paso internacional que tenemos, los incidentes vehiculares. Eso es hoy en día lo que más estamos tratando. Por eso es muy importante esta capacitación. Sí, 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 es muy importante. Para actualizar, como dije hace un momento, actualizar los conocimientos y siempre estar dispuesto a lo que recurra en la ruta, ¿no? ¿Qué cantidad de gente viene desde Córdoba? Por lo que tengo entendido, son tres instructores. Tres instructores, bueno, vamos a utilizar material que tenemos nosotros en equipamiento, vamos a estar cortando vehículos. ¿Es algún tipo de simulacro? Sí, vamos a hacer un simulacro final, bueno, con todo lo que ellos nos enseñaron. Esto es como para, entonces, toda la parte práctica y la parte teórica que ustedes ven, llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica, exactamente, exactamente. Yo creo que el último día, el día domingo, se va a hacer un simulacro general, obviamente van a haber víctimas para sacar desde dentro de los vehículos. Vamos a tener que aplicar todos los conocimientos que ellos nos brindaron. Bueno, si ellos traen alguna tecnología nueva en herramientas, nos las irán a enseñar. Bueno, todo lo que apliquemos. ¿Está previsto tener en cuenta para un presupuesto estas herramientas que pueden llegar a incorporarse? Hoy en día, el cuartel está bastante bien equipado. No tenemos mucho que solicitar en base a herramientas. Estamos al día con eso, con la tecnología, por decir así. Lo que va aumentando en tecnología son los vehículos que transitan y hay que tener más cuidados. Más que nada para la parte de los bomberos. Hoy en día, los vehículos salvan más vidas por su tecnología, pero nos ponen en riesgo más a los bomberos, que somos los rescatistas en esos casos. ¿Se trabaja solamente con bomberos o con alguna otra institución de la localidad, como puede llegar a ser el hospital? Por ahora, es únicamente para el personal del cuartel, del cuerpo activo.